Giro, giro. Primer plano, Charles. Toma uno. Un, dos, tres. Para ver mi universo ya no tengo que pensar, ya no ganas, ya no versos, solo tiempo y soledad. No es cuestión de dictadura o ganas de consumir, es la calma, la envoltura que mueve todo existir. Pensamientos taladrantes, roncan como una titán, egocentro sofocante, pareciera bastallar. Dame cinco pa'l descanso, un recreo pa' jugar, dame cinco que me canso, para podernos mentear. Giro, giro, como quien quiere la cosa. Giro, giro, como quien quiere. Para ver mi universo solo tengo que entender, que más vale ser inverso, de querer todo saber. No hace falta creer mi credo, o que creas mi verdad. Hace falta estar ahora solo en el hecho de estar. Oma, oma, padre mío, oma, oma, madre, dale fuerza a tus críos, dale sabio al comprender. Que bendigan tu camino, que te encuentren la verdad. Que te lleves la sonrisa solo del hecho de estar. Día 2 Ciantoc 디as ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!